Hola gente de Jone Studios Producciones, otra vez con ustedes. Continuamos entonces con nuestra serie de tutoriales sobre producción vocal profesional. Antes de iniciar con esa segunda parte, quiero saludar a mis amigos de cursodeguitarra.net, en especial a mi amigo Guzmán, y agradecerle por la invitación. Quiero contarles que a partir de la fecha estaré haciendo parte de este selecto grupo de maestros que les estará compartiendo tutorías semanalmente, en mi caso sobre producción musical, que estoy seguro les va a ayudar en su proceso creativo, en su proceso como productores musicales. La idea con los nuevos tutoriales que empezaré a partir de la fecha compartirles, es ayudarles a acercar entonces al mundo de la grabación, de la edición, de la mezcla, de la postproducción, de la producción musical como tal, para que pases de ser simplemente un músico a convertirte también en un productor musical de tu propia música. Que grabes tu música, que tú mismo hagas el proceso de preproducción, producción, postproducción, graves, edites, mezcles, masterices, hagas aún el diseño de tus discos y posteriormente los compartas, bien sea en plataformas virtuales o en físico, puedes vender tu compacto o puedes compartir tu música a través de plataformas como SoundCloud, por ejemplo, a través del mismo YouTube, a través del mismo Facebook, a través del iTunes, en fin, diferentes plataformas, Spotify, Dixer, en fin. Hay muchas plataformas en las cuales puedes compartir tu trabajo musical. Entonces la idea con este tutorial es ayudarte en ese proceso. Entonces hemos empezado hace ocho días una serie, mi canal específicamente sobre producción vocal profesional y a partir de la fecha entonces estaré compartiéndoles aquí en este espacio a ustedes, amigos del curso de guitarra, para que también se empapen de esta temática y pues para que aprendan un poquito más acerca de la producción musical, ¿ok? Y reitero mi agradecimiento a mi amigo Guzmán por la invitación para que hiciera parte de su equipo de trabajo y pues la idea es basificar el conocimiento en Latinoamérica y ayudar a otros a que crezcan también en sus proyectos, en sus talentos, ¿ok? Ese es básicamente el objetivo de compartir con ustedes estas tutorías, ¿ok? La idea con estos tutoriales es ayudarles, es complementar su proceso formativo, es servirles como una base de consulta para su proceso creativo también, ¿ok? Vamos a entrar pues en materia entonces. Y hace ocho días empecé con el curso de producción musical. Los invito a mi canal para que se vean el primer capítulo de este curso, de esta serie. Hoy vamos a hablar entonces de un segundo paso importante en la producción. El primer paso, porque el primer capítulo que vimos, más que hablar de pasos específicos, hablé de manera general sobre lo que era la voz y otros contenidos. Hoy vamos a hablar entonces del primer paso específico que se le conoce con el nombre de compresión. ¿Y qué es la compresión? La compresión podemos entonces definirla de manera sencilla como el acto de cambiar el nivel de un sonido a lo largo del tiempo. Es un procesamiento de audio distinto a los demás, ya que con los otros, por ejemplo, con la ecualización, con un delay, con una reverberación, es muy fácil oír y entender el cambio que producen en el sonido. Pero con la compresión, sin embargo, sus cualidades son más intangibles, están repletas de sutilezas y pequeños detalles que pueden provocar que tu producción a veces pueda traspasar fácilmente la fina línea entre lo que llamamos el cielo y el infierno de la mezcla. Así que la idea es aprender a manejar este proceso, que es un proceso que se requiere mucho tiempo, ya que la línea de aprendizaje es bastante alta. Así que eso es de mucha práctica, mucho tiempo. De hecho, llevo más de 17 años haciendo esto y aún me considero que estoy aprendiendo, me estoy enriqueciendo, sigo leyendo, sigo escuchando, aprendiendo de los trabajos de otros, sigo experimentando, sigo cambiando, sigo explorando, porque el conocimiento nunca termina. Nunca nos sabemos todo y hasta que muramos vamos a aprender. Así que la idea es siempre empápate más y más de lo que te interesa, de estos contenidos específicamente. Si te gustan, empápate mucho más. No te quedes solo con lo que yo te voy a decir. Entonces, para lograr experiencia en el trabajo con la compresión se requiere tiempo, se requiere trabajo constante, práctica, ¿ok? Para que logres el equilibrio, para que logres entenderla y escucharla, que específicamente necesitamos aprender a escuchar la compresión. Vienen algunas preguntas frecuentes que se suelen hacer, algunos que se inician en este proceso. Y la primera pregunta es, ¿para qué sirve la compresión? Y para responder a esta pregunta, entonces, se las explico de la siguiente manera. Hay que entender que cualquier sonido, en este caso la voz específicamente, pasa por distintos volúmenes, entre suave y fuerte. Ese periodo de tiempo puede ser una canción completa, unos pocos milisegundos. La diferencia entre el rango más fuerte y el más bajo de sonido se le denomina rango dinámico. El compresor, entonces, lo que hace es disminuir el volumen, reduciendo las partes más fuertes y nivelando las partes más bajas. Entonces, ¿para qué nos sirve el compresor o la compresión? Para ayudarnos a controlar el margen dinámico. Entonces, las partes altas de nuestra voz, en este caso, va a reducir esas partes, esos picos, las va a controlar para que no se saturen o no se salgan desde el rum. Y las partes bajas va a nivelarlas un poco para que alcancen la compactibilidad con el sonido más alto. Entonces, va a crear un sonido más compacto. Ese es en sí el objetivo de la compresión. Ahora, la segunda pregunta es, ¿para qué necesito usar un compresor? Pues básicamente, porque en la música moderna, cualquier elemento se beneficia de cierto control de su dinámica. Entonces, llámese guitarra, llámese batería, llámese bajo. En el caso que nos compete, la voz va a adquirir más potencia, va a adquirir más protagonismo, y en especial, se va a compactar mucho más con la mezcla cuando le aplicamos compresión. La tercera pregunta tiene que ver con, ¿cuándo debo usar un compresor? Y la respuesta a eso es siempre. Cualquier instrumento, vuelvo y te digo, se va a beneficiar de un proceso de compresión. En este caso, nuestra voz, si queremos mantenerla por encima de todo lo demás, en cada momento, si queremos que tenga presencia, que destaque, necesita compresión. Recordemos que en la música cantada, lo más importante es la voz. Entonces, necesitamos comprimirla para darle esa consistencia, esa potencia, esa estabilidad, que se mantenga, que suene viva, que suene potente, que suene allí, en primer plano. Entonces, para eso es útil el compresor y por eso debemos usarlo siempre. Ahora, un compresor trae diferentes parámetros y quiero entonces, para este tutorial, decidí hacerlo en Adobe Audition CC 2015, puesto que me parece que es una aplicación que para muchos es más fácil conseguirla, adquirirla. Pensaba hacerlo inicialmente en Cubase, pero quizás a algunos se les dificulte tener la copia de Cubase, entonces me parece que es más fácil por economía y por instalación, facilidad de instalación y una cantidad más de procesos, y me parece que es más fácil Audition. Quizás más adelante haga algunos tutoriales de esta serie en Cubase o en otra aplicación, pero al final el proceso es el mismo, al final los parámetros van a ser iguales, es decir, no importa dónde lo aprendas a hacer, lo haces igual en cualquier software y te va a funcionar perfectamente igual. Es allí entonces donde se desmitifica la idea de que el software hace la magia. Realmente el que hace la magia es el usuario detrás del software. El software es simplemente una herramienta, que si la sabemos usar bien, vamos a hacer maravillas con ella, pero si no la sabemos usar, pues vamos a destrozar cualquier tipo de trabajo. Eso es igual que un martillo, igual que una cegueta. Si la sabes usar, haces maravillas, haces sillas espectaculares. En el caso del lebanista, pero si no sabe usarlo, destroza cualquier pedazo de madera que le pongan en su frente. Entonces es simplemente la herramienta. Vamos a empezar entonces. Aquí tengo mi muestra de voz. Para este tutorial utilicé una voz, mi voz propia. En una de mis canciones que próximamente estaré compartiéndoles en unos meses. Vamos a empezar entonces. Aquí vamos a utilizar dinámica. Voy a utilizar del fabricante Fat Filter, el Pro-C. El Pro-C. Ese es un excelente compresor. Se lo recomiendo. Entonces voy a explicar las partes del mismo. Tenemos inicialmente el umbral, el Threshold. El umbral entonces lo podemos medir en decibeles. Y cuando la señal está por encima del umbral, entonces este empieza, el compresor empezaría a actuar. Cuando la señal está por debajo, no alcance el nivel del umbral, el compresor está en un modo Standby. Es decir, que no va a estar funcionando, no va a trabajar. El umbral es como un techo que vamos a ubicarle. Medio en decibeles para decirle al software, cuando mi voz, cuando un sonido alcance determinado nivel, por favor empieza a comprimirlo para que no sature. Y cuando esté muy por debajo, entonces él no va a hacer ningún tipo de compresión. Entonces para eso específicamente sirve el umbral. Para ajustar el punto desde el cual el compresor va a empezar entonces a actuar. Luego tenemos el Ratio. Y Ratio también se le considera la relación de compresión. Esta determina la cantidad de reducción que vamos a aplicar al volumen. Esta se expresa en valores de relación. Por ejemplo, si no vamos aquí, se expresa de 1 a 1. O también podemos expresarlo del infinito a 1. Esa es la manera entonces de trabajar con el Ratio. Ahorita en la práctica vas a entender un poco más de qué se trata. Más o menos te lo explico y es que cuando el Ratio, por ejemplo, lo tengo en un valor de 4 a 1. Que es un valor específico que se suele utilizar mucho en las voces. De 4 a 1. Estamos diciendo que por cada 4 decibeles que la señal de entrada sobrepase el umbral, la salida solo tendrá 1 decibel. Es decir, que si lo coloco, por ejemplo, 5 a 1. Estoy diciéndole que por cada 5 decibeles que la señal pase el umbral, entonces vamos a tener solamente un aumento de 1. Entonces vamos controlando. Para eso nos sirve el Ratio, para darle esa relación de compresión. Tenemos el ataque. El ataque determina el tiempo que el compresor tarda en responder cuando la señal ha sobrepasado el umbral. Y esto está dado en milisegundos. Empezamos, en este caso, el compresor permite desde 0, milisegundos hasta 500 milisegundos. Tenemos el Release o la relajación. Y de forma sencilla podemos definirlo como el tiempo, de nuevo en fracciones de segundo en milisegundos, que la señal de salida tarda en regresar a su valor normal, ¿ok? Los valores medios lentos de relajación producen una compresión más suave, mientras que los valores rápidos, como por ejemplo, aquí donde lo tengo, 50 milisegundos, por ejemplo, reportan un efecto más en tu cara, más presencia, más directo, ¿ok? Entonces, pequeños ajustes en este parámetro pueden variar sutilmente la impresión de energía producida por el sonido, ¿ok? Entonces, ten en cuenta este parámetro para manipularlo. En el caso que no sepas cómo ajustarlo, se te complique, simplemente lo colocas en modo auto, ¿ok? Y él automáticamente va a ser el ajuste a partir del ataque que tengamos ajustado del Ratio y del umbral, ¿ok? Perfecto. Tenemos también algo que se llama el codo, que está representado acá por esos dos íconos, esas dos formas. Tenemos acá el codo suave, el MIF, que es útil para las voces, y tenemos el codo duro, que es útil para instrumentos como, por ejemplo, el bajo, la guitarra, la batería, ¿ok? Entonces, aquí tú determinarás el tipo de codo que utilizas, ¿ok? Tenemos acá también, entonces, el nivel, el output level, el nivel de salida, con el cual lo que hacemos es compensar la caída de voltaje, de volumen, perdón, que nos produzca el compresor. Cuando comprimimos, en la medida que vamos comprimiendo, vamos a notar que la voz va a perder un poco la presencia y el volumen, porque lo que el compresor está haciendo es reducir esos picos, ¿ok? Y está subiendo un poco para darle un poco más de consistencia a la mezcla. Luego tenemos que proporcionar a la caída que tengamos de volumen, aquí con este control, subirlo para compensar ese nivel que se ha caído. Aunque tenemos un modo auto que automáticamente lo va a hacer, pero no siempre nos gusta, entonces podemos deshabilitarlo y manualmente hacer el ajuste nosotros, ¿ok? Y tenemos aquí el dry mix, que con esto ajustamos la proporción de cuánto queremos que el efecto incida sobre nuestra toma de voz en este caso, ¿ok? Tenemos acá los medidores en los cuales podemos observar, tenemos acá los medidores en los cuales podemos observar, entonces, la reducción de ganancia que se está dando, ¿ok? Y las frecuencias, en este caso, que están siendo afectadas. Este Pad Filter Procet tiene un modo que se llama modo experto, en el cual podemos trabajar con algo que se llama sidechain, pero que en tutoriales futuros se estará explicándoselos de manera un poco más detallada. Y podemos trabajarlo también aquí en modo MIDI, ¿ok? Podemos hacer que la prenda, aquí damos clic, y con nuestro teclado controlador, entonces ajustamos parámetros para posteriormente empezarlos a controlar desde nuestro teclado o desde nuestra superficie de control, ¿ok? Bueno, ahí tenemos también acá el modo estilo, los style, tenemos el clean, el classic y el opto, y cuando hablamos de estilos, nos referimos entonces al comportamiento que tiene el compresor emulando algunos estilos de compresor, algunos diversos modelos de compresor. Por ejemplo, los modelos más comunes que encontramos de compresores, tenemos los compresores de FET a FET, que usan transistores para variar la ganancia. El transistor FET emula el carácter de una válvula, pero con la ventaja de ofrecer tiempos de ataque y de relajación más rápidos. Un ejemplo de eso es el URAY 1176, que es un clásico. También tenemos el compresor VCA, este diseño fue posterior al FET, y fue orientado a cuando era necesario controlar rasgos dinámicos más elevados. Son los compresores más versátiles porque también pueden actuar de forma sutil. El más famoso de todos es el DBX160, que todavía se considera un clásico para bajos y baterías. Tenemos también los compresores optoaislados, que emplean un elemento lumínico que brilla con mayor o menor intensidad en función del nivel de la señal. Uno de los más conocidos es el Teletronix LA-2A. Y también tenemos el BodyMood, que emplea válvulas para incrementar el ratio según aumenta el nivel de entrada. Para el famoso Fileshield 660 es de este tipo. Por último tenemos el de puente de diodos, que genera una distorsión incremental atractiva, pero también mucho ruido. Lo bueno de las emulaciones en software es que pueden coger, podemos mantener la parte buena y deshacernos de la parte mala, en este caso el ruido. El ejemplo de este es el NIF33609. Entonces, con estos estilos podemos emular un modo clean clásico o un opto. Limpio clásico opto. Entonces, esto es más o menos el tipo, aquí nos permite elegir el tipo de compresor que queremos emular. Bueno, entremos entonces en materia. Quizás ese tutorial va a ser un poco largo, más largo que el primero, pero la idea es entonces acercarlo lo más que pueda al proceso de compresión. Esa es la idea con esto, que aprendas realmente cómo se hace, que lo entiendas y que lo pongas en práctica. Por eso trato de explicar de manera detallada cada elemento, cada detalle de nuestro plugin en este caso. Todos los demás plugins tienen los mismos controles, los mismos elementos, es simplemente que va a cambiar la distribución en pantalla, pero son iguales en funcionamiento. Vamos a empezar entonces con este ejemplo que tengo acá de mi voz. Es un tema que, como les dije, próximamente estaré compartiéndoselos. Les pondré solamente la voz. La voz en este caso es una voz seca, como se grabó en estudio. No tiene ningún tipo de efecto. Voy a apagar acá mi compresor un momento. No tiene ningún tipo de efecto y suena así. Gente valiente que viven por fe, humilde, sencillo, intercesores, gente fiel. Ok. Si observamos bien, entonces nuestra forma de onda tiene muchos cambios. Muchos cambios, por ejemplo, vemos aquí un cambio de nivel, unos picos por aquí también, que no son malos, eso muestra que es orgánico la interpretación, eso muestra cambios. Ok. Y lo que queremos es con el compresor, entonces darle más consistencia a esto. Porque si escuchamos esto con la mezcla, con la pista que yo tengo acá, se van a dar cuenta que la voz queda bastante enterrada con relación a la pista. Escuchamos entonces. Entonces la idea es que la voz destaque y tenga más protagonismo en este caso. Entonces para eso vamos a activar nuestro compresor. Vamos a tenerlo aquí entonces. Y vamos a empezar ajustando entonces el ratio. Como les decía, un ajuste que ustedes pueden obtener como punto de partida. Es una compresión de 4 a 1. Es ideal. Ok. Allí la tengo. Pero nada impide que pruebes con ratios que van de 3 hasta 6. Ok. De 3 a 1 hasta 6 a 1. Ok. Depende del tipo de voz y del género. Tenemos acá el umbral. Entonces la idea es empezar a ajustar el umbral hasta que veamos aquí en este indicador una reducción de ganancia de unos menos 6 decibeles. Estas reducciones también puedes manejarlas entre menos 4 y menos 6 decibeles. Entonces vamos a poner a reproducir. Ajustamos el umbral. Y allí parece que tenemos exactamente una aproximación a menos 6 decibeles. Vamos a reproducir y observamos aquí el indicador. Exactamente. Ok. Vamos a ajustar ahorita entonces el ataque y uno de los valores recomendados como punto de partida puede ser 15 milisegundos, que es un valor medio. Ok. Y a partir del mismo día tú puedes ajustarlo, subirlo, bajarlo. Ok. Recuerda que el ataque está relacionado con el tiempo que el compresor va a tardar en responder cuando la señal haya sobrepasado el umbral. Entonces ajústalo teniendo en cuenta esto. Ok. Tenemos acá el nip, el codo. Puedes dejarlo en modo duro o en modo suave. En este caso para las voces se recomienda un codo suave. Tenemos el release. Ok. Si no sabes ajustarlo manualmente, si tenemos aquí dudas frente a esto, podemos entonces colocarlo en modo auto y él se va a encargar de hacer el trabajo sucio. Ok. Te digo algo aquí. Con valores de ataque rápidos, por ejemplo, si yo bajara mi ataque acá, acá que ataque a unos 2 milisegundos, 5 milisegundos, por ejemplo, y con un release rápido, por ejemplo, quitar el modo auto y también voy a dejarlo acá, digamos 50 milisegundos, la voz va a sonar con más fuerza y más agresividad. Va a acentuar las respiraciones, por ejemplo. Ok. Ahora, el efecto podemos incrementarlo si bajamos un poco más el umbral, es decir, lo tenemos aquí en 26, yo podría subirlo, por ejemplo, a 30 y aquí el control de ganancia lo subimos y eso hará que se incremente más el efecto. No venden la verdad, buscan la integridad. Ahí tenemos el efecto entonces. Escuchamos. Gente valiente que viven por fe humilde. Te escucha cuando hay toma de aire en el momento que termina la frase. Así que esos valores, si te gusta ese efecto, para darle más presencia, más potencia, dependiendo del género, puedes hacerlo, pero normalmente entonces, en mi caso personal, me gusta utilizar unos valores más suaves acá en el umbral. Igual el ratio lo voy a dejar allí. El ataque me gusta empezar por allí en 15 milisegundos. Ok. Y release también. Sí, en este caso podría dejarlo a 100 entre 100 milisegundos. Ok. Y más bien compensar aquí dependiendo de lo que se esté perdiendo acá. Entonces, ¿cómo funciona esta compensación? Como les decía, si tenemos acá una reducción, en este caso se me muestra. De menos 6 decibeles, lo que tenemos que lograr aquí con esto es volver a compensar. Lo mismo que perdemos acá, menos 6 decibeles. Vamos a subirlo hasta por aquí, más o menos. En el débil, no lo dejan caer, en donde están, bendiciones dejan ver. Ok. Allí tenemos entonces la compensación. También podríamos activar el modo auto y escuchar entonces cómo funcionaría esa compensación. Vamos a dejarlo aquí en 0 decibeles. Y escuchamos. Gente valiente, que viven por fe, humilde, sencillo. Ok. Y allí lo hace también perfectamente bien. Y eso sería la parte básica entonces para trabajar con un compresor. Eso sería la parte que, con la que tienes que aprender a identificar y empezar a trabajar. Y recuerda que la práctica es la que hace el maestro. Entre más practique más, vas a aprender a usar el software en sí. Y vas a ver entonces las diferencias que te va a ofrecer. Aparte de este compresor, aparte de los compresores que son de una banda, encontramos compresores que son multibanda. Voy a mostrarles aquí rápidamente. Compartirles aquí uno de los que trae, nuestro amigo Audition, es de la empresa Isotope. O sea que es un excelente compresor. Y la diferencia, ¿cuál es? Hacen exactamente lo mismo, comprimir, manejar el rango dinámico. Pero la diferencia está en que este multibanda nos permite trabajar bandas de manera independiente. Ok. Aquí puedo usar la frecuencia desde el cual quiero empezar a afectar los graves, por ejemplo, los medios y las notas altas. Entonces, tienes aquí los mismos controles, umbral ganancia, la proporción es como el ataque, aquí 4 a 1, puedes ajustarlo, el ataque, aquí está, y la liberación, ok, el release, la relajación. Entonces aquí tienes, aparte tiene un limitador que está por defecto apagado, puedes encenderlo si tú deseas, pero básicamente es el mismo, solamente que en esta representación gráfica. Puedes ajustar tu umbral, lo puedes colocar en modo solo, ok. Entonces la idea es que puedes ajustar un rango de frecuencias, comprimirlas y escucharlas en modo solo cómo están funcionando esa compresión. Si te gusta, lo dejas allí, pues te vas al otro lado y haces lo mismo. Luego escuchas el conjunto y reajustas parámetros que quizás te hayas pasado un poco y al final te va a dar la misma calidad que si lo hicieras con un compresor de una banda, ok. Te recomiendo eso sí, antes de pasarte el multibanda practica mucho con el compresor de una banda porque el multibanda si te pasa, si no sabes controlarlo, lo que vas a hacer es más que dañar, vas a deteriorar la toma vocal y vas a hacer que tu música suene aplastada y sin dinámica, totalmente muerta. Así que ten cuidado con esto. La idea con esto es controlar, más no castrar totalmente la dinámica de una toma de voz, ok. Entonces tienes allí dos compresores para trabajar, multibanda o de una banda, ok. Ambos van a ofrecer la misma calidad dependiendo del fabricante que selecciones. Obviamente van a haber compresores que te van a dar una coloración emulando válvulas, emulando equipos clásicos, otros que van a ser más transparentes, por ejemplo los que se utilizan para mastering como la serie Wave, por ejemplo. Entonces la idea es que practiques con estos y recuerda que practicando se mejora, ok. Pues espero realmente este tutorial les haya sido útil y les ayude a acercarse entonces al proceso de compresión, ok. Si tienen alguna duda pues los invito para que den sus comentarios aquí mismo en el video. Los invito también para que se suscriban a mi canal en YouTube y pues regálenme un like a este video si les gustó. Compártanlo en las diferentes redes sociales en las que ustedes se mueven y pues muchas gracias entonces por vernos y seguirnos. Mantente atento. La próxima semana continuamos con un nuevo tutorial sobre producción de voces a nivel profesional y pues si no te viste la primera parte de esta serie te invito para que te remitas al canal y la observes, ok. Y empieza desde ya la miniserie de manera correcta, ok. Muchas gracias por vernos y seguirnos y nos vemos la próxima semana. Bendiciones para vos. Bye, bye.